Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Félix, economista, y en esta ocasión quiero compartirles una reflexión acerca de las zonas económicas especiales de las que mucho se ha hablado y de las que mucho se hablará en nuestro Oaxaca durante los siguientes años y meses por venir. Las zonas económicas especiales son una iniciativa del Ejecutivo Federal que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora, esta semana, la Cámara de Senadores se ha declarado en sesión permanente para discutir esta iniciativa de ley de zonas económicas. Esto es, sin duda, una señal positiva. Hay que tomarla con optimismo, sobre todo para estados como el nuestro, también para Chiapas y para Michoacán. Sin embargo, no va a ser inmediato. Hay que tener presente que esta es una promesa de largo plazo. Las zonas económicas especiales en el mundo, todas tienen un periodo de maduración que es superior a los 15 años. Un proyecto de esta naturaleza es una política que va a dar frutos en los 20 años siguientes. De manera que no esperemos que el Istmo de Tehuantepec, solo por esta razón, vaya a estar en auge durante el año siguiente. Lo que sí es muy bueno es que ya se está pensando en el largo plazo. Eso es muy, muy favorable, porque al mismo tiempo va a coincidir con algunas inversiones, por ejemplo, el gasoducto, por ejemplo, la profundización de la energía eólica. Así que esto va a ser un proyecto que en el 2018 vamos a encontrar, junto con el gobierno federal, un operador para las zonas económicas. Hay otra cuestión que también va a facilitar su implementación y esto no es menor para un estado como Oaxaca, como el nuestro. Se van a establecer sobre terrenos federales o sobre terrenos privados, susceptibles de convertirse en el régimen que beneficie a la inversión, a las empresas que se establezcan ahí. Así que el impacto sobre las zonas comunales, sobre terrenos ejidales, pues no va a despojar, por así decirlo, a estos pueblos originarios de esas tierras. ¿Por qué? Porque se va a establecer en tierras que no son y no van a afectar sus derechos. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es que el gobierno federal tendrá que encontrar industrias que se llaman tractoras para poder atraer la inversión por los de desarrollo. ¿Qué puede ser, por ejemplo, la industria automotriz, entre otras? Las zonas económicas son razón para el optimismo de largo plazo, pero sin duda optimismo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Hugo Félix. Gracias por su atención.